¿Estamos claro entonces? ¿Cómo vamos a ver? Es nuestra responsabilidad, cuidarnos, cuidarnos a nosotros, cuidar a nuestra familia, ¿verdad? Entonces nos vamos a hacer a un brazo de distancia, nos vamos a estar ahí pegaditos casi uno encima del otro. Yo allá voy a estar en el banco, ya saben que nos vamos a hacer en una fila y tenemos que esperar, por favor, abriémonos despacio. Y cuando lo voy a llamar me dicen, fíjese que una señora se fue para el baño, no anda allá en la farmacia. Entonces yo tengo que seguir con el grupo que esté con ustedes. No andan en que movilizarse ninguno. Entonces vamos a...